Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. En medio del fuerte avance del coronavirus en Bolivia, Evo Morales condenó el nuevo aplazamiento de las elecciones. Para el líder del Movimiento al Socialismo, que reside en Argentina desde diciembre de 2019, la decisión supone un nuevo golpe contra la democracia y dijo que la presidente Janine Añez pretende ganar tiempo. Antes de continuar con esta información, los invito también a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El expresidente boliviano Evo Morales condenó este jueves la decisión adoptada por el Tribunal Supremo Electoral de su país de aplazar nuevamente, esta vez al 18 de octubre, las elecciones generales en Bolivia. Para el líder del Movimiento al Socialismo, que reside en Argentina desde diciembre pasado, la decisión supone un nuevo golpe contra la democracia y aseveró que el ejecutivo de Janine Añez, al que considera de facto, pretende así ganar tiempo. El gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y contra candidatos del MAS, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Esa es otra forma de proscripción. Por eso no quiere elecciones el 6 de septiembre, dijo Morales a través de su perfil en la red social de Twitter. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia resolvió este jueves que las elecciones generales en el país andino se aplacen al 18 de octubre en vez del 6 de septiembre. Este es el segundo aplazamiento que sufren los comicios, inicialmente convocados para el 3 de mayo por la situación de emergencia sanitaria ante el COVID-19. Al condenar esta decisión, Morales argumentó que las leyes 1.297 y 1.304 determinan los plazos para que las elecciones se realicen, y sostuvo que el único órgano del Estado que puede modificar ese plazo es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier decisión unilateral es ilegal e inconstitucional, así afirmó. A su juicio, la postergación de la fecha de elecciones solo provocará un mayor sufrimiento al pueblo boliviano porque prolonga la agonía del gobierno en un mar de incapacidades y ambiciones que le impidió en ocho meses tomar medidas para manejar la catástrofe humana y económica actual. El pueblo ha soportado con mucha paciencia dos postergaciones. El objetivo es prorrogar al gobierno de facto, aseveró Morales, que ha solicitado refugio en Argentina. Los comicios para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes en Bolivia desde que se anularon los de octubre del año pasado, en los que Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido entre denuncias de fraude a su favor que están bajo investigación judicial. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.